¿Qué es la violencia contra la mujer y los integrantes de los grupos familiares? No se preveyeron adecuadamente la forma de lograr los cambios que la ley introduce en el sistema. ¿Y por qué me refiero a los cambios? Porque quienes dentro del sistema queremos que esta implementación que se está dando desde el año pasado logre plasmar un sistema real de defensa de los derechos de la mujer y los integrantes del grupo familiar, lo que tenemos en este momento es, por falta de previsión del legislador, por falta de un abacate o legis suficiente para la implementación, por falta de presupuesto que acompañe todos los cambios alrededor de la atención del sistema, lo que hemos ocasionado es un disloque. Por ejemplo, la Policía Nacional se ve obligada en el momento de la recepción de la denuncia a entregar en 24 horas el resultado de su investigación. Normalmente, y esto es cierto, nadie puede negarlo, hay una demora, una dilación, porque también es cierto que cuando los agentes policiales, cuando el operador desde el sistema policial quiere lograr recabar pruebas, hay una demora en el sistema de médico legal, hay una demora en la respuesta desde los hospitales, no logran, por ejemplo, tener notificaciones inmediatas y la respuesta de las notificaciones, entonces hay una dilación. Pero eso, trasladémonos ahora, sin que esto quiera decir que yo no reconozca los esfuerzos que se hacen desde la policía, conozco esfuerzos que se están realizando para lograr acelerar y evitar estos impactos dilatorios, sin embargo, no lo es menos en el campo jurisdiccional. ¿Qué ha pasado? Que se ha incrementado, casi diríamos, se ha triplicado la demanda de casos de violencia y familia para ser atendidos en todas las cortes del país, y tuvimos que instaurar un turno que antes no existía, tuvimos que dar una posibilidad de atención prioritaria, porque la ley exige que en 72 horas se resuelvan la fase protectora, la fase de las medidas cautelares, y sin embargo, no contamos con mayores elementos profesionales, nuestros equipos se han visto desbordados, tanto nuestro psicólogo y asistentes sociales no tienen suficiente tiempo para programar en el día a día el número de causas que va incrementándose, repito, se ha triplicado, entiendo que Arequipa, Huancabelica, Piura, todos han dado a publicidad esta exagerada, esta nueva exigencia que no permite traslucir una respuesta rápida por falta de equipos, pero además hay un punto neurálgico que es el de las notificaciones. ¿Quién no conoce que el CERNOT, el servicio de notificaciones con el que cuenta el Poder Judicial, ya venía sufriendo de enormes retrasos? Entonces, si queremos notificar a alguien para dar una respuesta en 72 horas, era imposible, era inmanejable, porque las respuestas se dan cada 20 días, cada 25 días, en el mejor de los casos, y el CERNOT no tiene suficiente personal, no tiene nada más respecto a la nueva ley que le pueda dar una respuesta rápida al juzgado, entonces hemos recurrido a urgencias, a poner a personas que antes trabajaban en lo que era la parte administrativa de la Corte, a trabajar en notificaciones judiciales, y sin experiencia, sin capacitación, entonces tenemos retrasos, tenemos dilaciones, pero no porque el juez se demore más, o porque quiera dilatarlo más, sino que desgraciadamente no contamos con equipos multidisciplinarios, no tenemos un sistema de notificaciones, la movilidad, si ustedes conocieran cuál es nuestro parque automotor, creo que dirían, bueno, ¿y cómo es posible que tengan máquinas tan vetustas? ¿Por qué no tenemos un taller de reparación? Entonces no tenemos ni motos ni autos suficientes como para mandar en este momento a las asistentes sociales a hacer visitas inmediatas, a darnos informes de respuesta en el día, ellas tienen que programarse para tener una secuencia con todos los casos que aparte, en materia civil, en materia penal, vienen atendiendo, porque no solamente vemos violencia familiar, y desgraciadamente las prioridades a las que exige la ley de atención no se pueden dar en los tiempos, entonces estamos citando audiencias, no en 72 horas, mis colegas están citando audiencias en días o semanas hasta que obtengan la respuesta adecuada y las notificaciones y esas respuestas adecuadas no se dan en la medida en que no tienen el número suficiente de notificadores y mientras no tengan las respuestas ni del médico legista ni de forma inmediata, porque no nos la dan de forma inmediata, sabemos que hay un esfuerzo de la Fiscalía de la Nación por lograr uniformizar un protocolo de actuación para la evaluación psicológica, pero hasta ahora, miren los meses que han transcurrido, hasta ahora no se ponen de acuerdo, hasta ahora no hay oficialmente una capacitación programada para centros parroquiales, Minsa, E-Salud, nuestros equipos, de tal forma que tengamos uniformidad en un protocolo de actuación para las evaluaciones psicológicas. No tenemos tampoco una actuación interinstitucional ya caminando para el observatorio, para el registro de las sentencias, tenemos muchos problemas con los criterios que ahora todavía recién se están conociendo a la par que va caminando la implementación en las Fiscalías Provinciales Penales, que están devolviendo todo lo actuado al origen, es decir, a la entidad policial que inició la primera recepción de la denuncia, se está devolviendo todo para que amplíe la investigación, es decir, se ha hecho un círculo, ¿qué ha pasado? La fase protectora entonces no tiene mayor respaldo y la Fiscalía Provincial Penal, entiendo por la búsqueda de una investigación adecuada, quiere que se amplíe lo efectuado por la policía. Entonces, esta devolución lo que hace es volver a citar a la víctima, volver a citar al agresor, entonces es un círculo vicioso, pero esto se pudo evitar. Mi gran reclamo sería que el legislador debió dar un abacateo legis para que hubiera un espacio donde se articularan los esfuerzos entre las instituciones, hubo un cambio total en la recepción de las denuncias, se extrajo totalmente a las fiscalías de familia, el legislador ya no quiere que intervenga, sin embargo, recién se está debatiendo el reglamento de esa ley y nosotros pensamos que sí pueden intervenir, porque lo dice el Código de los Niños cuando hay violencia contra niños, porque lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público y porque sé que colegas de la Fiscalía también consideran factible la posibilidad de que tienen una capacidad instalada que les permite recibir denuncias, atender los casos y transferirlos a juzgados. ¿Por qué no se planificó eso adecuadamente? ¿Por qué recién vía reglamento se piensa sustituir la omisión? Esos errores desgraciadamente lo que dicen es que una vez más nos hemos perdido una oportunidad de una legislación adecuadamente, previsoramente, debatida académicamente además, que diera respuesta a la problemática. Es muy importante para nosotros quienes estamos dentro del sistema de justicia afianzar, progresar, continuar en este estudio de cómo contribuye la perspectiva de género esta búsqueda de igualdad de trato porque a veces se nos ha dicho no, ya las mujeres han logrado el voto, han logrado una atención específica para sus casos cuando tienen lactarios, cuando tienen licencias por maternidad, cuando tienen licencias por varios casos que involucran a su familia. Pero creo que la mirada no abastece todavía cuáles podrían ser los verdaderos planos de igualdad de trato, ¿no? En nuestro país es un cúmulo de costumbres formadas en la crianza familiar de las cuales yo no niego que las mujeres somos parte y que desgraciadamente lo que hace es ir transmitiendo intergeneracionalmente estos estereotipos que no permiten un desarrollo, una contribución del plano de igualdad con que deben ser atendidas mujeres y valores. El solo hecho de saber que en la serranía de nuestro país, que en la selva de nuestro país las niñas, las adolescentes son postergadas, no tienen la misma posibilidad de desarrollo porque siempre se dice que ellas están destinadas a la atención doméstica y que deben permanecer en apoyo de sus madres cuando lo importante sería que ellas tengan la misma expectativa y la misma posibilidad. El derecho de familia entonces tiene enormes retos para lograr que esto que culturalmente aún es un lastre, aún es una rémora contra la cual tenemos que ir luchando siempre en el plano educativo, en el plano social, en el plano del trato familiar, en el plano del trato institucional y además desde el Estado como políticas a todo nivel. Esta búsqueda de igualdad de géneros repito es importante. El INEI ha publicado en marzo de este año un informe sobre las brechas de género. Indudablemente el país ha avanzado pero esto debería por el contrario ser un estímulo para lograr este avance del derecho de familia en consagrar tendencias jurisprudenciales para el tema de violencia familiar, para el tema de la resolución en casos de quiebre de la relación sea matrimonial o convivencial, para los casos en donde las mujeres reclaman sus derechos de ser víctimas de violencia o las adolescentes que han sido vulneradas en su libertad sexual. Todo esto como un reclamo conjunto, un reclamo desde la mirada de quien quiere que el país avance, como quien desea que evitemos exclusión social y desigualdad porque sabemos que ese es el gran impedimento para que logremos entonces incorporarnos a un nivel de desarrollo como el que consideramos es necesario para todas y todos. El derecho de familia tiene un enorme compromiso con esta que es una búsqueda que nos involucra a todas y todos. Creo que desde nuestro modesto aporte podemos lograr esto en el caso concreto pero a la vez dar una idea, una demostración, una concreción de nuestros esfuerzos hacia la sociedad y nuestra participación en todo diálogo, debate, sea sobre leyes, sea sobre nuevos estudios, sobre nueva doctrina, encuentros para lograr que esto se afiace también dentro de los integrantes de la institución. y de la institución c de la institución